¡Belinda es internada de emergencia! ¡Esto se sabe hasta ahora! ¡Qué onda raza! Ya les traemos la información más reciente y ahora tenemos que hablarte sobre Belinda, quien se encuentra disfrutando del éxito tras el lanzamiento Cactus. Y aunque todo parecía marchar muy bien, hay una situación que ha causado la preocupación de sus fans. La reconocida reina del pop, cantante y actriz ha sido hospitalizada de emergencia, lo que ha llevado a la cancelación de uno de sus conciertos en Coatzacoalcos, Veracruz. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado publicado en redes sociales del artista. Aunque no se ha revelado la causa exacta de su hospitalización, se ha indicado que fue por órdenes médicas. El comunicado compartido en la cuenta oficial de Belinda expresó que el artista no estará presente en el concierto programado para el viernes 22 de marzo en la Expo Feria Coatzá, debido al problema de salud que requirió su hospitalización. La prioridad en este momento es la salud y el bienestar de la cantante, y se espera con optimismo poder programar el concierto en una fecha futura, una vez que Belinda se recupere completamente y esté en condiciones de retomar sus actividades profesionales. Además, la intérprete de Egoísta compartió una foto desde el hospital. A través de sus historias de Instagram, en la imagen se puede ver su mano conectada a un suero mientras abraza un peluche, con otro muñeco visible detrás de ella. En el texto que acompaña a la imagen, la cantante enfatiza la importancia de la salud. La salud siempre tiene que ser lo más importante. Este inesperado acontecimiento llega en un momento crucial para la carrera de Belinda, especialmente después del reciente lanzamiento de su sencillo Cactus, que ha generado gran expectativa entre sus seguidores debido a referencias a su vida personal, incluyendo su relación con el también cantante Christian Nodal. Además, se rumora que este año podría lanzar un nuevo álbum con colaboraciones emocionantes, algunas de ellas con artistas como Nathanael Cano y el rapero alemán, lo que aumenta aún más la expectativa en torno a su regreso al mundo de la música. El estado de salud de Belinda es motivo de preocupación para sus seguidores, quienes desean su pronta recuperación y esperan que pueda retomar sus actividades profesionales, esto con normalidad. Mientras tanto, se guarda más información sobre su condición y la posible reprogramación de sus compromisos artísticos.